Fui invitada a ser parte del tribunal porque hace más de ocho años me encontré con los hermanos Mapuche en Neuquén, donde ya se avecinaba la compañía Chevron para la explotación. Y en ese contexto nosotros les advertimos todas las estrategias que estaban utilizando las empresas petroleras para desmembrar las comunidades, para ahuyentar y para de alguna manera debilitar la resistencia. Años después he recibido la invitación nuevamente de volver para ver lo que es el caso Vaca Muerta, con toda la explotación de fracking, todos los impactos que han tenido las comunidades y todas las consecuencias que se viven hoy, pero también un frente que hace para tratar de hacer respetar los derechos humanos. Me ha sorprendido terriblemente que en algún momento inclusive se trate de negar la existencia de los pueblos originarios como preexistentes a la misma colonia y que no se les trate de hacer caso. Sin embargo, ha sido fraternal encontrarnos, compartir ideas, pero sobre todo visibilizar todas las consecuencias de los impactos que estamos volviendo. Esta es mi tercera vez en Argentina y en Neuquén, donde continúo conversando con los hermanos y hermanas Mapuches, donde continuamos viendo que nos atraviesa también los mismos problemas y que donde tenemos que estar unidos así estemos de un extremo a otro. Hemos visto que a raíz de la explotación petrolera, los más altos índices de cáncer se da en aquellos sitios. También lo hemos visto en Ecuador, donde las personas que habitan en sitios de explotación petrolera tienen más del 80% de ese índice de cáncer. Me sorprendió ver aquí encontrar a un grupo de mujeres viudas, y eso me refiero justamente por Sausal Bonito, donde los esposos ya habían fallecido a causa de ser trabajadores de obreros petroleros y donde ellas tenían cáncer. Y todos nos contaban que esto, a raíz de explotación petrolera, ellos tuvieron esta enfermedad porque han estado como muy en contacto con todo el tema de todo lo que es la contaminación petrolera. También fue impactante ver cómo secaron a un río completo para poder desviarlo para uso del fracking. Entonces, y nos comentaban, mira, si abres este tubo de agua y le acercas un fósforo, está comprobado que se puede incendiar el agua convirtiéndose en fuego, que todas las aguas subterráneas estaban contaminadas y que ellos habían bebido sin saber todas esas aguas y eso fue la consecuencia de toda la enfermedad que estaban viviendo. Al mismo tiempo, en nuestro recorrido, fue impresionante no siquiera poder lavarnos los dientes con el agua de la llave. Y cuando nos bañábamos pensamos, bueno, con qué agua estamos bañándonos, ¿no? Tal vez estamos también contaminándonos un poco. Pero sentirnos inseguros en un sitio tan hermoso como es la Patagonia y ver sus impactos ha sido trascendental. Lo extraño también es que las empresas ponen nombres de naturaleza a sus explotaciones, a sus situaciones. Por ejemplo, poner anacondas, aquellas grandes vangueras de agua que acarrean para hacer fracking. Las anacondas son de nuestros ríos amazónicos, ahí existen. Y ellos lo ponen así nomás. Y eso lo hemos venido viendo en varios sitios de explotación petrolera, que siempre utilizan nombres, por ejemplo, de pueblos que extinguieron. Ponen tetetes en Ecuador y ya los extinguieron, o ponen anacondas acá, nombres de naturaleza. Yo creo que es una forma de tratar de, de alguna manera, hacer que haya equivocación o hacer que normalicemos. Los pueblos indígenas originarios siempre nos identificamos. Y creo que hay algo que es muy importante que hay que rescatar, sin la cual estaríamos huérfanos o perdidos nuestra esencia. Y es esa relación que tenemos, esa relación profunda que tenemos con la naturaleza, con la madre tierra. Y esa conexión y comunicación que viene como un legado especial. Que sentimos, inclusive, cómo puede ser el impacto de una situación como esta, no solo ante la vida de nosotros como pueblos indígenas, sino ante toda la humanidad. Mi padre, que era un huyacha muy conocido, que murió hace dos años, a los 98 años, él decía, si vieran cómo está interconectado la tierra, como hilos invisibles de energía que mantienen el equilibrio planetario, no harían este tipo de cosas porque convertirían la tierra en espuma. Ahora, la crisis climática nos está dando la razón a tesis como las que mi padre y nuestros amores lo dio. En ese sentido, nosotros nos estamos hablando el mismo idioma entre todos los pueblos originarios, incluyendo los hermanos mapuches que son de acá. Mi pueblo expulsó en el año 2002 a una empresa que era operadora, que era argentina, pero está comprobado que los capitales venían de Francia. Por ejemplo, Perenco de Francia estaba poniendo su capital, Chevron estaba poniendo su capital, también estaba poniendo Texaco su capital y Burlington estaba poniendo la capital. Y nos enseñaban las manos. La operadora era la compañía general de combustibles argentina de la Sociedad de la Plata, del grupo Soldati. Y nosotros, como pueblo, luchamos en territorio por muchos meses, porque vinieron con policías, con militares, militarizaron la región, y al final logramos expulsar a la empresa. A nuestro territorio no han podido ingresar, sin embargo, hay huellas de las consecuencias como tonelada y media de explosivos que han dejado de sembrando el territorio sarayacu y que están ahí como símbolo de muerte de lo que es una explotación petrolera. Obviamente, la empresa se declaró en estado de fuerza mayor y se retiró, hubo ahí un arreglo con el Estado. Sin embargo, nosotros seguimos un juicio de más de 10 años al Estado de Ecuador por haber permitido la violación de los derechos humanos, y en el 2012 ganamos el juicio. Eso fue un precedente jurídico muy importante, porque habla todo el tema de la consulta y el consentimiento, pero también es un caso jurídico que puede ser tomado a nivel del continente como un acto que no se puede repetir con los pueblos indígenas. Y se ha constituido un importante ejemplo de lucha y resistencia existosa de un pueblo ante una intervención de este tamaño. ¿Qué es la violencia de los pueblos indígenas? Gracias. Gracias.